Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, yo os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla, si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestra persona, ex marido, ex pareja, para reconciliaros de dinero, para obtener un trabajo, para retirar o eliminar algún tipo de trabajo hecho que sea una maldición, eliminar obstáculos, abriros los caminos, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe. Ahora Virgo, voy a comenzar tu lectura, tengo cuatro barajas muy hermosas, este oráculo que utilizaré al final para saber qué te espera en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Tengo el tarot también aquí presente con esta baraja en estreno esta semana que nos habla de la luna, el subconsciente y los sueños y cada vez que las limpio y las vuelvo a prebarajar para cada tirada, he colocado esta que representa el ermitaño para vosotros. Y en cuanto la he visto, con esta chica leyendo un libro he pensado, bajo la luz de mi candil yo te leo, porque todos escribimos la historia de amor con quien amamos. Esto es para vosotros, Virgo. Tengo mi baraja de mensajes para saber qué piensa esa persona dentro de su corazón, palabra por palabra, sin ocultar nada. 110 cartas que nos van a revelar qué desea decirte y qué piensa cuando recuerda tu nombre, Virgo. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que están basadas en el tarot, con muchísima información, no solamente del amor, sino también en lo material. Virgo, ¿qué es lo que te espera? Las cartas nos van a alumbrar. Lo primero que haré es sacaros vuestras iniciales, Virgo en el amor. Virgo, Virgo en el amor, Virgo, Virgo, Virgo y estas para vosotros y ha saltado la F, puede ser importante. La I, la X, la V, la C, la A y la W. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que lleváis en vuestro corazón. Bien, gracias a todos de corazón por llegar a nuestro canal, por suscribiros, por tantos comentarios tan bonitos, llenos de amor, creyendo en vuestra unión. Y también en los sueños que tenéis, porque sí se hacen posibles. Gracias por todo lo que hacéis los que me seguís desde el primer momento, que ya sois muchos, amigas y amigos, los que tengo. Y ahora empezaré, amigos, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño que tengáis en mente. Voy a preguntar qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses. Virgo, y tengo aquí un diez de espadas. Diez de espadas, primer signo de vuestra tirada es Géminis. Algo se rompió bruscamente con mucho dolor para todos vosotros. Puede ser la desaparición de esta persona, que fuera una infidelidad, traición, engaño, que os ha estado ocultando. Diez de espadas que alguien clavó en vosotros, que os sentisteis completamente desgarrados, ni siquiera os podíais levantar del suelo. Ha habido mucho dolor y siento que va a tener que haber reparación, amigos, porque, como os digo, la reparación sí es justa y necesaria, pero no como venganza, sino para volver a equilibrarnos. Pero yo quise poner un reloj, pero no un reloj con nuestro tiempo material, sino hablándome de todos los signos del Zodíaco. Porque el diez de espadas constituye un renacimiento muy hermoso, un final de ciclo y otro que se abre para vosotros. Diez de espadas que os dolieron, pero que sí podéis quitarlas de vuestro cuerpo, dejar de sentir ese dolor, levantaros y continuar otra etapa en vuestra vida. Número diez, abriendo la tirada con Géminis. También me estaría diciendo que posiblemente hayáis atravesado muchísimos ciclos, no solamente en el amor, sino que sean dolorosos para vosotros. Y que habéis recibido una especie de guía o tal vez alguien os ha ayudado desde el más allá o físicamente para que supieseis que debíais de recobraros y de romper vuestras propias cadenas, creencias también que están en ese diez de espadas. Si había algo aditivo entre vosotros o que debíais de separaros, puede ser de una persona o de una situación en particular, os dice cambiad porque podéis. Diez de espadas comenzando. Amigos, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y tengo aquí, amigos míos, diez de espadas y nueve de copas. Dolor ante esta ruptura y yo lo siento ya si alguien, porque yo sé que leo para muchos, algunos de vosotros si estabais en pareja, se rompió. Tengo aquí una pareja muy hermosa en el nueve de copas. Otros estáis sufriendo la ausencia de alguien que no está a vuestro lado. Os sentisteis dañados en vuestro caparazón. Alguien se atrevió a entrar y a romper esta vinculación que creíais que era eterna. Y yo os digo desde aquí que sí lo es. Si sois almas, llamas gemelas, jamás se romperá. Por mucho que esta persona se haya equivocado o vosotros os hayáis alejado. Tengo el nueve de copas. Hay muchos secretos que esta persona esconde para ti. Porque el nueve de copas veis aquí una pareja que está besándose, muy contenta y feliz de unirse. Pero en la carta original hay copas y está una faldilla en azul, ocultando secretos. Está en la sefirán número nueve, hablándome de Yesod, muy cerca de la tierra, de la fundación, con la luna emergente. Como antes, os he enseñado esta carta que se basa en la luna, diciéndome que esta persona sí regresará. Que ha tenido que hacer también muchos viajes, aventuras, también de crecimiento personal. Y que tiene para ti nueve copas muy levantadas, llena de amor, de muchos sacrificios y esfuerzo. Que ha puesto para regresar. Pero tú también, Virgo, aquí está la felicidad compartida. Lo que podéis tener entre vosotros dos. Dos números, el diez y el nueve, que me hablaban de empezar otra vez. Una reconciliación y que va a ser algo costosa. Esta persona tiene que reparar muchas heridas que causó en ti, Virgo. Y aún así, podéis volver a levantaros y renacer. No tengo el juicio final, pero esa carta me invita a ello. Nueve copas para ti. Y en secreto, amor mío, me perteneces. Porque estás en mis sueños y bajo la luna llena, que es la energía más femenina y dulce y creciente de nosotras. Te veo, te veo en mis sueños y en mi imaginación constante. Tú y yo, siempre unidos por el agua. Nueve copas llenas de agua que representan a Piscis. Y también el diez de espadas tiene agua aquí. Hay un renacimiento para vosotros dos, Virgo. Y voy a colocar aquí, en el nueve de copas, Piscis. Puede que también lo tengáis en vuestra carta astrológica, alguno de estos dos signos, o lo sea vuestra persona. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana? Noche oscura. Estoy hablando para personas, parejas también, almas, llamas, gemelas. ¿Cuánto dolor habéis sufrido por esta persona? ¿Habéis estado en un laberinto? Conozco la noche oscura y sé que podemos salir también de aquí. Porque hay luz a través de los caminos y guía que estáis teniendo. Quiero que os repongáis, que os levantéis, que no os sintáis como esta mujer que no lleva nada y que no es capaz de dar un paso hacia adelante. Porque esta separación, y como veis en esta carta, sí hay colapso, hay dudas, hay tristeza, hay rechazo. Pero sin embargo, sí somos capaces de seguir avanzando para tener más ciclos en la vida. Esto no es el final, solamente es un comienzo. Habéis entrado dentro de esta noche oscura del alma para reencontraros y redescubriros y también de renacer. La noche oscura también presenta en tu persona. Todas las almas y llamas gemelas las sufren de alguna manera. No solamente tú, Virgo. Una tirada muy espiritual. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses a Virgo. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre. Y tengo aquí un emperador. Un hombre, una energía muy masculina. Arcano mayor número cuatro. Estoy hablando de Aries. Por fin, después de traspasar esta noche oscura, que lo vais a conseguir, llega una persona muy consolidada. Puede ser de mediana edad o más. A veces puede ser también una persona muy joven, de 20 o 30 años. Pero que sin embargo, está aquí en la tierra. Que es muy material tu persona, Virgo. Que le encanta trabajar. También como tú. Porque esas nueve de copas con una pareja no me está hablando solamente que él o esas diez espadas solamente haya trabajado insistentemente en conseguir lo que tiene. Una casa, un trabajo, en más rendimientos. Sino que tú también lo has hecho. Has tenido esta fuerza muy masculina para llegar hasta aquí. Una persona que está en oculto y que sí te va a ofrecer algo muy material en la tierra. Aquí sí hay planes, seguridad y decisión. Ellos te han observado. Tienen una ajedrez. Están mirando las fichas. Y saben qué piezas deben de mover para llegar hasta ti. Una persona muy calculadora. No es fría. Es un emperador. Se preocupa por los que tiene alrededor. También por todos sus asuntos financieros. Y es muy estable. Y quiere hacerlo cuando sea el momento más indicado para vosotros todos. Os dolió mucho. Tengo cuatro cartas. Y esa pareja en medio. Del diez de espadas y la noche oscura. ¿Cuánto rompió para no poder estar juntos? Esa es la imagen que vosotros tenéis que tener en vuestra mente. Una pareja que se ama con flores y con fuegos artificiales. El emperador Aries. Hablándome de que se acerca una persona con mucho poder. Voy a poner aquí Aries. Y que os va a proponer algo muy serio. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Virgo. Que le depara a Virgo en el amor. Voy a poner estas cartas aquí. Que le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Virgo. Tengo aquí la luna llena. Una persona que corre. ¿Habéis intentado cazarlo, amigos míos? La luna llena. Hablaba en esta primera baraja de tarot de la luna, de lo especial que es. También de los rituales y de los sueños. Dejad de correr detrás de esta persona, Virgo. Porque lo habéis hecho muchas veces. Y podéis hacerlo mentalmente. Pensad que os queréis y que estáis juntos. Pero no insistirle. Y una carta más para vosotros, Virgo. Tengo aquí trance o rechazo también en un pasado. Tengo ahí un cuatro de copas, cáncer. Y necesito saber algo más. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre? Y tengo aquí una persona que no escapa del control. Está muy pendiente de vosotros y de vosotras. La carta de la muerte. Transformación. Intentáis cazar siempre a esta persona. Por eso tengo el corredor y el cazador. La carta de viajar y claridad. Amigos. Os decía. Que tu persona ha corrido. Porque tú has sido detrás de él. Y puede ser que a través de mensajes. Que hayas intentado decírselo en persona. O a través de amigos. Dejad de hacerlo. Porque es suficiente. No necesitáis hacer lo que esta chica. Porque él no lo comprenderá. Si está en la quinta dimensión. Si es tu alma o llama gemela. Debe entenderlo por él mismo. Porque si no. Lo único que hace es correr más. Y vamos a evitar eso. Virgo. Y las cartas te dan este consejo. Corredor y cazador presentes. La luna llena. Con una energía muy femenina. Como puede ser la de vosotros. Si sois hombres también. Quiero que utilicéis la luna llena y nueva. Para sembrar semillas también. Creer en vuestra unión. Y también para dejar algo atrás. Porque tengo la carta de la muerte. Que es aquello que no sirve. Pueden ser relaciones que sean tóxicas. Personas que estén a vuestro alrededor. Y que no os hagan crecer. O una relación en la cual no estáis bien ni felices. Entonces lo dejaréis atrás con la carta de la muerte. Que me está hablando de escorpio. Hay nuevas etapas. Y yo ya lo sentía con la carta del 10 de espadas amigos. Quiero que hagáis rituales. Lo dice esta carta. La hice porque la magia existe. Es muy hermosa. Y la luna también nos responde. Una persona que se está comunicando contigo. A través de la noche. Sobre todo en los sueños. Está muy presente. ¿Qué sueños has tenido con esta persona Virgo? Viene con la verdad. Y también con mucho deseo sensual por ti. Cuatro de copas. Cáncer. Te rechacé. Huí de ti. No estaba preparado para esta relación. Estaba mirando posiblemente a otras personas. Mi corazón estaba bloqueado por este chakra. Lo cerró para ti. Y sin embargo. Le estabas dando una oportunidad muy bonita. Él ahora también se arrepiente. Y está en este trance. Como estuviera dentro de cristales rotos. También saldrá de aquí. De su propia noche oscura. No puedo dejar de pensar en ti. Cuatro de pentáculos. Capricornio. Estoy aferrado. Te espío. Te miro. Te observo como es emperador también. Mis ojos están frente a ti. Puede ser a través de las redes sociales. Que estéis en un negocio. O en la calle. A través de amigos. Pero esta persona no se baja de este vehículo. Es una persona también que trabaja muchísimo. Que le encanta lo material. Tener más. Y es muy ambicioso. Y que no va a soltarte. Porque cree que eres su pertenencia. Capricornio. En este cuatro de pentáculos. Vengo a ofrecerte la luz. La claridad. Toda la verdad que has estado esperando durante mucho tiempo. As de espadas. Estarán con el as de espadas. Todos los signos de aire. Y tengo aquí este hermoso paje de bastos. Que me está hablando de viajar. Si estabais esperando realizar un viaje. Una chica está tomando un avión. Porque está preparada para mirar una ruta de destino muy concreta. Puede ser que vuestra persona también lo haga. Para llegar hasta vosotros. Paje de bastos. Aries. Leo y Sagitario. Estoy preparado amor mío. Para empezar una relación. Puede ser muy incipiente. Tendremos que dar esos pasos pequeños. Para estar juntos. Pero tengo. Tengo el ímpetu. Soy valiente. Como es emperador. Voy a arriesgarme. Si tengo que viajar. Estar junto a ti. Quiero tener nuevas aventuras. Con placerte. También sensualmente. Porque en secreto. Con tantas cartas que yo tengo aquí. Hablándome de la luna. De los misterios. Como este paje de bastos. Donde hay pirámides. Y secretos escondidos. Tu persona. Piensa en ti. Fantasia contigo. Intima con él mismo. Cuando no lo miras. Puede ser en su casa. Y está aquí. Con este basto de su gran intuición. Confía sobre todo en rituales. Amigos míos. Que os protejan. Y que os ayuden. Y también en los sueños. Que son premonitorios para vosotros. Virgo. Hay algo aquí que se está revelando a través de la luna. Paje de bastos. Intenciones de esta persona. De regresar. Y de empezar. Con mucha ilusión. Y fantasías que tiene. Mentalmente. Y también físicamente. Voy a sacar mi baraja de mensajes. Virgo. Voy a dejarlas aquí. Porque vamos a saber. Qué más quisiera decirte esta persona. Dentro de su corazón. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? Desde su corazón. Y que oculta. Palabra por palabra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Virgo? ¿Qué quiere decirle esta persona? Y estas dos cartas, amigos, han saltado. Porque tengo la fuerza aquí. Mucho ímpetu. Sensualidad. Sexualidad de bastos. Lo estaba sintiendo con este paje de bastos. Preocupación. Magia. Casa 8, amigos míos. Y además, perdón. Tu persona tiene que corregir muchos fallos. No simplemente uno, amigos míos. Tengo aquí la carta de perdón. Siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas. Y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Cuatro de copas. Te rechacé. Aun sabiendo después que lo que tú me ofrecías era amor puro. Una persona muy arrepentida. Casa 8, astrológicamente, nos habla de la sensualidad y de los secretos, enigmas. Hago esto en mi intimidad, pensando en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías, igual que el paje de bastos. Contigo siente una vinculación que no has sentido con otra persona. Sois o habéis sido pareja o lo tendréis con vosotros. Y aunque vaya desarrollándose, Virgo, de manera muy lenta, con ese paje de bastos, que me está hablando de relaciones que van empezando poco a poco, se va a sentar. Porque esta persona tiene muchas ganas de estar a tu lado. As de bastos. Estoy hablando de Aries, Leo y Sagitario, con sexualidad. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo. ¿Cuántas veces lo habéis soñado? Porque tu persona, as de bastos, tengo la casa 8, astrológica. La carta de la fuerza, le encantáis. Como mujer, como hombre, físicamente. Seducción, la fuerza, Leo. Tú me citas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Y a veces, aunque vosotros seáis vuestro amo o vuestra ama, su amo, esta persona se contiene. Pero está aquí y presente en vuestros sueños, en la otra cara de la luna que podéis despejar y ver, Virgo. A veces no siempre podemos estar con la persona que amamos en el momento en que nosotros queremos. Por eso os he dicho que dejéis de cazar. No es hora. Esta persona es vuestro león y está en vuestro pubis. Mantened el equilibrio, sed constantes, pero sobre todo con una fuerza mental, como hace esta reina en la fuerza. Quiero que estéis tranquilos porque todo va a estar llegando, amigos míos. No es necesario correr más. Magia, paje de pentáculos, te quiero, así de simple. Tauro, Virgo y Capricornio, tengo para ti este hermoso pentáculo elevado. Lo estoy mirando, una persona que también os he dicho reiteradamente que es muy material, le encanta. Puede ser el dinero, trabajar mucho, conseguir más metas. Está muy apegada a la tierra, pero también en ese pentáculo existe y está nuestra alma y la suya. Y quiero ofrecerte un comienzo con este paje de pentáculos. Voy a poner aquí todos los signos de tierra. Preocupación, hace mucho tiempo, Virgo, que no lo ves, temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Mirad cuántas cosas nos tenía que decir esta persona. Voy a sacar una carta para saber algo más, Virgo, que le depara a Virgo en el amor. En esta semana de septiembre y próximos tres meses para Virgo, que le depara a Virgo en el amor. Y tengo aquí esta carta que me habla del dos de pentáculos. Hora de tomar decisiones, amigos, del emperador. Vuelve a repetirse, dos de copas. Amigos, una persona con mucha energía masculina, como es este emperador. Qué hermoso. Llevo una corona aquí. Parece que no me estoy preocupando tanto. Eso es lo que intento aparentar. ¿Veis? Aquí está, muy relajado, el emperador. Aries, estoy hablando del planeta Marte. Alguien que sí te mira con estos ojos que parecen triangulares, que está muy atento a ti. Y que tiene esta estrategia para avanzar hacia el dos de copas. Cáncer. Estoy contigo, me anudo entre las estrellas. Coloco mi pelo junto a ti y lo enredo formando una trenza. Porque mis pensamientos, desde el chakra corona, tercer ojo, están contigo también. Llevo dentro de mí, en mi corazón y también aquí, en mi clavícula, en mi solapa, una copa para entregártela a ti. Con mucha dignidad, justicia y equilibrio. Porque deseo que seas mi mujer o mi marido. Y tengo ya este anillo para ti. Eso es lo que quisiera contigo. Una persona que ya ha podido tener otras relaciones estables, que se ha podido separar. O que ha sido vuestro mujer o vuestro marido alguna vez. O que habéis vivido con esta persona muy cerca. Porque tengo aquí un dos de copas y un emperador. Amigos, cáncer y aries. Vuelven a salir. Tengo aquí cáncer y aries. Voy a colocarlo, amigos, en este emperador. Dos de pentáculos. Los dos. Capricornio. Os habéis sentido tan enrollados, mirando este mundo material. Quiero estar junto a ti. Tengo que tomar decisiones, adelantarme. ¿Qué debo de hacer para encontrar que mi vida esté en balance? Pero ¿veis lo hermosa que es esta carta? Porque es muy espiritual. Dos de pentáculos. Hay dos pentáculos que están hablándome del mundo material, de vuestra alma, de la suya. Pero también de una lemniscata representándome la sabiduría más amorosa e interna de todo el universo. Por eso, confiad en vuestros guías espirituales, en la luna y también en las estrellas que están muy presentes en esta carta. No intentéis correr ni que vuestra persona acuda a vuestro lado, sino dejad que todo vaya ocurriendo. Como debe de ser, como si fuera la carta del 10 de espadas, un destino o el juicio final. Mirad lo que hacen estas dos personas como vosotros dos. Vais a balancearos, puede ser una persona que también tenga que separarse con este dos de pentáculos. Te está mirando muy fijamente y tú también, con una ansiedad tremenda de estar juntos. Vais a dejarlo todo en manos, sí, de vuestro destino y también de vuestra fuerza mental. Tengo a Capricornio, creo que ya lo he puesto aquí, en este dos de pentáculos. Mucha insistencia también mentalmente para estar los dos juntos. Y ahora sacaré una carta de esta baraja para saber algo más. Virgo, que le depara a Virgo en el amor en esta semana de septiembre y próximos tres meses para Virgo, que le depara a Virgo. Y sacaré una carta, Virgo, Virgo en el amor, Virgo, veamos, Virgo. Tengo aquí tomar una elección, amigos míos, pero con mucho amor. Pasión, es lo que siente esta persona, muchísima, porque aquí tengo, como veis, amor, Kama Sutra, muchas posiciones. Amigos, esto es lo que estáis fantaseando con esta persona. Tengo aquí algo que va a suceder muy pronto. Este reloj está marcando un tiempo como si fuera el tiempo divino. Ha habido mucho dolor en vuestra separación con este corazón lleno de tiritas. Esto es lo que sentías. Y tu persona quiere decirte que te necesita y que te echa de menos, te echo de menos, entre flores que no son ni siquiera de un color, sino de varios, como si pudiese englobar todo el arco iris aquí para ti. Hermoso. Y justicia, estáis esperando también reparación por parte de esta persona. No es la carta de la justicia, pero como veis hay una balanza. Y es hora de tomar también decisiones. Tengo esta carta que me habla de tiempo. Va a ocurrir algo muy rápido. Y esta que me dice, amigos, elección. Hay que tomar una decisión. Una decisión para estar juntos. Y puede ser tomar algún tipo de sacrificio. En ese 10 de espadas os he dicho, hay algo nocivo en vuestra vida, algo que debáis de dejar. Puede ser una relación. Personas que están alrededor. Amigos, falsos amigos. Situaciones particulares que debéis de cambiar para estar juntos. Veis como estas flechas tienen que indicar una continuidad. Y van, se girarán también como las agujas de un reloj hacia vuestro corazón. Una decisión y también un amor muy carnal. Los dos juntos. O ya lo habéis estado o lo habéis fantaseado muchísimo. Porque tengo 75 cartas en esta baraja. Y mirad, amigos, una pareja, como ya salía ese 9 de copas. Y dos de copas que está muy unida. Y aquí está disfrutando de su sensualidad. Os fantaseáis mutuamente y desea hacer, como ese paje de bastos o haz de bastos, todos sus deseos reales. Algo muy rápido ocurrirá. Y no es necesario, Virgo, que cojas y mires este reloj. Porque el reloj no lo atienden nuestros guías espirituales, ni el destino, ni el cosmos. Es un tiempo indicado. Pero, sin embargo, aquí hay un evento o algo muy rápido que sucederá para ti. Una sorpresa de esta persona. Pues bien, Virgo, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, amor, tanto cariño, ilusión. Os envío desde aquí. Mi corazón, os quiero mucho. Deseo que seáis felices. Mis besos, abrazos hasta el país donde viváis. O si estáis en España, en Latinoamérica, Estados Unidos, donde estéis. Deseo ver vuestros comentarios y que me digáis cuál es vuestra historia. Activad la campanita, poned un like, llegaré con nuevas tiradas y también con lecturas generales. Que quiero hacer muchas cosas, amigos. Gracias a todos. También os iba a decir que estoy haciendo una segunda versión de la baraja con cifras. Con cifras que seguramente veis. El 1, 1, 2, 2, 3, 3. Habrá muchas sorpresas. Pues bien, nos veremos, Virgo, en la próxima lectura. Y gracias de corazón.